El Ministerio de Cultura recientemente lanzó una convocatoria en donde por medio de la narración oral en escena se pueda rescatar tradiciones, vivencias e historias propias de la región. El señor Camilo Espinosa participó y obtuvo un incentivo para que pueda llevar a cabo su obra A la calor de un cacao, el abuelo lo ha contado. Con gran agrado y placer presentar mi nueva creación teatral que se llama A la calor de un cacao, el abuelo lo ha contado. El abuelo Imaizanasiami en derredor de una taza de chocolate evocará las costumbres, tradiciones, historias y anécdotas de nuestros abuelos recientes, de nuestros abuelos y bisabuelos. Este fue un estímulo del Ministerio de Cultura a través del programa Narración Oral en Escena 2021, del cual pues tuve la fortuna de haber presentado un proyecto y haber sido calificado y aceptado. Esta obra se estará desarrollando en el Auditorio de la Casa de la Cultura y en las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander. La invitación para este viernes a las 6.30 de la tarde en la Casa de la Cultura, el domingo a las 9 de la mañana en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS. Y de igual manera hay también unos podcasts que estoy realizando que tengo que hacerlos para audio, que se escucharán en algunas emisoras. Y de igual manera pues también se van a hacer unos materiales en video cortos para pasar en redes sociales, para que estén pendientes de las redes sociales. Camilo Espinosa y bueno, incluso también a los medios de comunicación enviaré esos videos. Este no es el único personaje que representa a Camilo, pues de la mano del Bicentenario de la Independencia de Colombia, él creó a Vicente Mario, un campesino perteneciente a esta época, con el cual ha estado deleitando a propios y turistas con su narración histórica. Se ha venido haciendo durante todo este tiempo, he venido trabajando en la recuperación de la memoria a través de un primer personaje que fue Vicente Mario Chanchón Tamacara, el cual pues él contaba un poquito más acerca de la historia patria como tal, de los hechos y acontecimientos históricos. Este abuelo cuenta un poco más acerca de nuestras vivencias familiares e invita a la vez a que los hijos y las nietos les regalemos, ya que estamos en estos tiempos de Navidad, el mejor regalo que se le puede dar a un abuelo o a un adulto mayor es el tiempo, es compartir con ellos un momento, escucharles sus historias, recordar que aún se elaboran muchos elementos, que son pues unas piezas artesanales muy hermosas y que es una tradición que incluso ahorita ya están tomando los hijos y los nietos de algunos que durante mucho tiempo las realizaban. Se invita a la comunidad para que se acerquen a la Casa de la Cultura y a la UIS Socorro y así disfruten de esta obra.